Ave María, amigos, el cuarto bate, el cuarto bate de la salsa Manolo Descaro y su super orquesta Bailar Todo el Mundo, familia. Mi mente se me escapa y no te puedo creer ni olvidar Ni tan siquiera una palabra Decirte así, por lo que siento por ti, sí Por lo que no sé que dónde estás, te vamos, te quiero sentir otra vez Y acariciarte, soltar y amarte, sí, sí, sí Y me escapa como en los dedos Y me escapa el agua Y me simplemente lo devolver Cuando se retrocede Ya no hay nada, solo recuerdos que atormentan Una historia de amor que venga Y que no hace ni cumplir De esa lógica de imiciosa Mesbola Descaro y su super orquesta Bailar Es好吧 Mi mente se me escapa Y que no te puedo creer ni��, no te puedo creer tu cofila Mi mente se me escapa Y que no te puedo creer ni matar Mi mente se me escapa looktíngame el tiempo que a mí ya he pasado El amor y la vida a mi se me escapa De mi vida, de mi vida, de mi vida Se me escapa el amor Y se va a sentirte otra vez, mujer Las horas y minutos de atrás de ver De mi vida, de mi vida, de mi vida Se me escapa el amor Sé que no puedo tenerte No dejaré de amarte aunque no puedo ver De mi vida, de mi vida, de mi vida Se me escapa el amor Málame si quieres Yo no te olvido De mi vida, de mi vida, de mi vida Se me escapa el amor No dejaré sentirte acariciarte Amarte como ayer De mi vida, de mi vida, de mi vida Se me escapa el amor A mi vida, de mi vida, de mi vida Me duele la soledad De mi vida, de mi vida De mi vida, de mi vida, de mi vida Se me escapa el amor Yo no quiero que mi amor se extiende Como el agua entre los dedos De mi vida, de mi vida, de mi vida, de mi vida Se me escapa el amor Se me escapa el amor El tiempo fue tardito Hoy de lo que yo soñé De mi vida, de mi vida, de mi vida Se me escapa el amor Hoy que me encuentro en mi vez Siempre te recordaré De mi vida, de mi vida, de mi vida Se me escapa el amor Fuiste tu vida, de mi vida, de mi vida Fuiste tu vida, de mi vida, de mi vida Se me escapa el amor Pero hoy de mi vida, de mi vida De mi vida, de mi vida, de mi vida 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 Se me escapa el amor Que se me escapa y se me escapa Se me escapa de luces de amor Oye, y no deja que se te escapa el cariño Búscalo por lo que sea A sui, no, eco Vamos Echa, echa Música Se me escapa el amor La vida, de mi vida, de mi vida 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 Se me escapa el amor Contigo no puedo estar Me duele la solemnad Y la distancia Se me escapa el amor Que del día que te cuide me te acta muy solo y triste Que triste me hice yo Se me escapa el amor Inútilmente yo te digo Muleta buena que se me escapa el corazón No, 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 no Quiero que la vea Oye Oye Quiero que la vea Oye Quiero que la vea ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud? Quiero que la vea Quiero que la vea El amor Quiero que la vea El amor Se me escapa el amor Inútilmente yo te digo Pumítelita, se me escapa el corazón Pero hoy, vire, vire, vire Se me escapa el amor La chica me parece bien Tengo un besito Pero hoy, vire, vire, vire Se me escapa el amor Pero hoy, vire, vire Debes regresar, debes regresar A tu dulce vez Se me escapa el amor Las hojas blancas siguen cayendo Se me escapa el amor Siento que te muerta querido el corazón Se me escapa el amor Un aplauso de la concurrencia y el bailador Viene que se sienta familia Es la cosa Así que me gusta Con mucho swing completo para bailar y gozar